¿Cómo funcionan los transformadores? Es fácil. Parece magia y cuando sepáis cómo funciona os va a seguir pareciendo magia. Porque la verdad, los seres humanos somos algo muy torpes a la hora de ver y de percibir. Entonces hay muchísimas cosas que ocurren y nosotros solamente percibimos una pequeña parte en el visible y cuando nos tocan o algo así. Pero el resto de las cosas que están pasando por aquí ni nos enteramos. Gracias a la ciencia hemos ido descubriendo otras cosas invisibles para nuestros sentidos, pero que sí que existen. Entonces, un transformador cambia una tensión alterna a otro valor. No cambia ni la frecuencia ni la potencia, pero sí que cambia el valor de alterna de grande a pequeño, de pequeño a grande, igual. La transforma. ¿Cómo lo hace? Así. Escuchad. Me comprasteis que un imán, pues tiene un campo magnético, un imán, un campo de imán a su alrededor, que va del norte al sur y por dentro del sur al norte. ¿De acuerdo? Pero es lo mismo que un electroimán. Un electroimán es lo mismo que un imán. Lo que pasa es que un electroimán es una bobina, pero te pasa porque te continua. Entonces consigues un norte y un sur. Un norte y un sur igual que aquí. Es lo mismo. Un imán y un electroimán. Lo mismo. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero si visteis el vídeo de relés, también lo explicamos ahí. Ok. ¿Qué pasa? Que llegó un fantástico, un superhéroe, Faraday, que dijo, ostras, ¿cómo se le ocurrió esto, eh? Dice, pero si cojo una espira y la pongo cerca del campo magnético, bueno, así no pasa nada. Si está quieta no pasa nada. Pero si la muevo, coño, de repente la luz se enciende. De repente, en este circuito, que no está tocando a este, no está tocándose eléctricamente, pero si, esto es como una canasta, si cazo las líneas de campo magnético y me muevo acercándome o alejándome, entonces sí, se enciende esa luz. Creo electricidad. En un circuito que no tiene ninguna fuente. Bueno, creo electricidad. Bueno, y además el tipo dijo, cuanto más rápido lo muevo, más electricidad creo, y cuanto más despacio, si lo paro cerca o lo paro lejos, no hay electricidad. Pero el gráfico que lo estoy moviendo, se crea electricidad. Cuanto más rápido, mejor. Más electricidad se crea, más voltaje se crea en este circuito que no tiene fuente, gracias a que caza el campo magnético. ¡Qué tío, eh! Bueno, y otro titán y dijo, escucha, si eso pasa porque lo que cazo con esta espira, con esta vuelta de cable, que no es otra cosa de la vuelta de cable, es porque está cambiando el campo magnético que cazo. Cuando estoy lejos no cazo nada, cuando estoy más cerca cazo más. O sea, que lo que importa es cuánto campo magnético cambia. ¿De acuerdo? Entonces alguien dijo, un momento, tengo una idea. Y si ponemos que el campo magnético esté cambiando en vez de correrlo en continua, pues aquí ponemos alterna, entonces esto es, ya sabéis, la alterna primero está apagada, luego se va encendiendo, luego se va apagando, luego se enciende pero para abajo. Es decir, esto está creando primero un campo magnético muy pequeño, luego más grande, más grande, más grande, más grande, como uno lo tiene un sur aquí, y luego se va apagando, 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 hasta que se apaga. El campo magnético igual que la corriente, ¿vale? La corriente hace esto, el campo magnético también. Ahora esto es una cosa que sube y baja, ¿ok? Entonces, y luego el semiciclo negativo, la corriente ya no viene así, sino que viene así, y entonces se crea el norte aquí y el sur aquí. O sea, si le pongo alterna, aquí tengo un campo magnético variable, entonces en vez de andar moviendo una aspira cerca de un campo magnético, que lo podía mover delante del imán, pero lo he movido delante del imán, así lo he movido, lo da justo quieto, y lo que a cambio es el campo magnético, coño, pues también luce. ¡Qué tíos, eh! ¡Qué genios! Y otro dijo, escuchad, bueno, dormimos, dijo, si lo acerco más, como estoy más cerca, cazo más campo magnético, y luce más. Correcto, correcto. Correcto. Y otro, más de esto todavía, otro sentido dijo, escucha, si con una aspira cazo el X campo magnético y puedo generar luz, ¿qué pasa en vez de una aspira pongo muchas? Coño, pues que cazo mucho más, y luce más fuerte. ¿Vale? Es decir, lo que hace un transformador es, tú creas aquí una corriente alterna, así, esto lo convierte en, la bobina convierte en la energía eléctrica, la convierte en energía magnética, pulsante, bu, 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 bu Aquí hay mucho campo magnético que no estás aprovechando, por eso esta señal de cosillas aquí es más pequeña, pero qué tal si pudiéramos coger todo el campo magnético, lo estoy pintando como con líneas de fuerza que se llaman, ¿no? Cuanto más lejos, menos fuerza, ¿vale? Menos número de líneas. Entonces, ¿qué pasa si cojo el campo magnético y le obligo a que vaya todo por aquí y se cuele por aquí? Igual que el sonido viaja mejor por el agua o por un sólido que por el aire, por el aire viaja mal, la verdad, por eso el indio, para ver si viene el hombre blanco, los vaqueros, posa su oreja en la vía del tren para ver si viene el tren, porque por ahí lo va a oír mucho antes, que se tiene que esperar a que le llegue subido por el aire, pues lo mismo dijo alguien, vamos a hacer que el campo magnético, que prefiere ir, el campo magnético, el mundo y más, lo magnético, que prefiere ir, prefiere ir por el hierro a que ir por el aire. Entonces hizo lo siguiente, mirad. Alguien dijo, el campo magnético que crea la ruina por dentro de sí, aunque sea pulsante que va por arriba para abajo, pero es un campo magnético, viene por aquí y dice, uy, por el aire se va a faltar, prefiero ir por aquí. Y este que se lleva de para allá dice, uy, qué pereza, que iba a hacer así, dice, uy, qué pereza por el aire, me voy por el metal. ¿Vale? Y aquí dice, uy, qué pereza por el aire, me voy por el metal. Está como confinado. Está, le obligas, si vas, esto negro que he puesto aquí es metal, metal, ferromagnético, tal, tal. ¿De acuerdo? Le puedes obligar al campo magnético en su totalidad prácticamente, es verdad que tiene un poquito por aquí, un poquito por aquí, un poquito por aquí, pero casi nada se pierde. Entonces consigues que todo el campo magnético que pasa por este, pasa por este. Si es así, bueno, y así es, consigues que toda la electricidad se convierta en campo magnético, ya que todo el campo magnético está en este circuito magnético. Los circuitos magnéticos son maravillosos. Bueno, tienen resistencias, o sea, se calcula igual que la electricidad, pero con magnetismo. Bueno, el campo magnético, es que como el magnetismo nosotros no lo notamos, porque no somos robots ni metálicos ni biónicos, pues nos parece invisible y una movida, pero es una cosa muy real. En fin, el campo magnético tú lo obligas a ir por aquí, y entonces todo el campo magnético va por aquí, entonces todo el campo magnético se convierte en electricidad. Entonces, si aquí tenías una corriente así, y he puesto una, dos, tres, cuatro espiras, un, dos, tres, cuatro espiras, cuatro vueltas, pues tengo el mismo. Toma ya. El mismo, he cogido electricidad, la he convertido en magnetismo y otra vez en electricidad. Tela, eso es lo que hace un transformador. Bueno, aquí no he transformado nada, porque lo que tengo al principio lo tengo, igual, al final lo único que he hecho ha sido aislar, poner gran electricidad en el aire, y eso es muy útil. Un transformador de uno a uno, pero es igual súper útil, un transformador de aislamiento. ¿Vale? Pero vamos, que si en vez de cuatro espiras tengo dos, entonces este campo taza la mitad, entonces esta tensión es más pequeña. He transformado la tensión en más pequeña, pero es que es muy fuerte, porque si en vez de dos le pongo aquí, mogollón, digamos cuatro, no, aquí tengo cuatro, si le pongo aquí ocho, entonces este campo al loro es el doble. El doble de tensión. ¿Aquí tiene línea de cuantios? Aquí tengo vinte, aquí tengo cien, aquí tengo cientos, aquí tengo cientos, aquí tengo cien mil, aquí tengo cientos mil. Entonces lo puedo usar para subir o para bajar la tensión. ¿Vale? No es que hay transformadores de subir, step up, la tensión y otros reductores, no, es el mismo transformador, pero es una función, según lo pongas así, guasa. Si le diera la vuelta y metiera aquí la chicha y aquí la luz, entonces reduciría, pasaría de aquí a aquí. Si esto fuera una bombilla y esto fuera fuente, pues funcionaría igual, tendría la mitad. Si pongo aquí la fuente y la bombilla, pues me crece el campo, ¿vale? El voltaje. All right. Y así son muchos transformadores, también no saben quién lo fabricó, claro, otro ingeniero que dijo, un momento, esto ya fue un ingeniero, que tiene muchos ingenieros, ingenieros. Cogí una E y una I y aquí, digamos, enrolla el primario, así, eso se llama primario. Esto se llama el enrollamiento o devanado o vena primaria y secundario. Ahí se ha salido por nombres. Y si el primario lo enrollo así, fíjate, tío, que listos dicen. Y si el secundario lo enrollo abrazando al primario. ¿Vale? Entonces, es la polla, es la leche, ¿por qué? Bueno, y luego cerrado. Después de la E, puso una I y aquí. Todo el campo magnético, como suelte, todo lo pasa por uno, pasa por el otro. Y luego le pones un par de caminos de retorno al campo magnético porque tiene que volver a casa. Por la vida, como el turrón. ¿Vale? Y entonces, este es el que pasa, ¿eh? Que tú tienes dos cuadrados, bueno, hay quien lo pone el primario abajo, así. Hay quien lo pone arriba y abajo y hay otros que poner uno por encima, enrollando del otro. Es igual. De hecho, hay gente que todavía se le ha dado más a la cabeza, es más moderno. Y no se sabe lo que es un toro. En ciencia, un toro es un donut de metal. Entonces, puedes enrollar aquí el primario y el secundario. Estos se llaman toroidares. Son mejores aún porque no pierdes aquí las esquinitas ni nada de campo magnético. Son un poquito más eficientes, eficaces, más caros. Como todo lo había. Esto es un transformador, ¿vale? Estos son los de basics de un transformador. ¿Vale? Claro, el símbolo que vamos a utilizar, os podéis imaginar, ¿cuál es? Este. Este es el símbolo eléctrico del transformador. Hay quien lo pone así. Significando que está relleno de un metal. ¿De acuerdo? Actualmente todos están rellenos de metal, o sea, no da igual. Esto en realidad no existe. Se puede usar indiferentemente un símbolo u otro. Tiene más cosas. Hay tipos, no sé qué tiene más cables por fuera. Vamos a ver tipos de transformadores. Vamos a ver tipos de transformadores. Vamos a ver tipos de transformadores. ¡Gracias!